El abasto de medicamentos está garantizado para todo el país durante los primeros tres meses del 2022, ya que los contratos y acuerdos que ha hecho el Gobierno de México promoverán su distribución en todo el territorio, aseguró el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela. El funcionario federal dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante el 2021 el Gobierno de México realizó la compra de 1.459.288.818 medicamentos y se brayó que gracias a la ayuda de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina se han distribuido 59.603.285 piezas de salud en todo el país. Por el producto de la compra Insabi 2021, que ya he señalado, el abasto de medicamentos y material de curación está garantizado por 201 millones de piezas para el primer trimestre de 2022, mientras que por la compra UNOPS se consideran 87 millones de piezas que darán atención a la demanda de las entidades federativas hasta junio de 2022. Esto no termina, se ensambla en esa forma y en conjunto, como ustedes pueden ver, están en este camino 288 millones de piezas. Alcocer Varela indicó que para el primer trimestre de este 2022 se distribuirán 288 millones de piezas. Para Noticias TVT, Flor García.